Pude hacer tres stings, la verdad que veníamos haciendo una carrera muy conservadora y bueno, la verdad, al final todo termina de muy mala manera, no es como nos hubiera gustado terminar el fin de semana, pero la verdad que muy orgulloso de pertenecer a este equipo, de haber tenido la oportunidad de correr junto a mis compañeros, creo que todos hicieron un gran trabajo y tuvimos una gran oportunidad de poder conseguir un buen resultado. Definitivamente esta carrera también requiere un poco de suerte y hoy no estuvo de nuestro lado. Un piloto de Lamborghini del auto 6 intentó pasarme en el bus stop, es una chicana muy rápida que solo cabe un coche, yo venía con llantas frías, yo no tenía nada que pelear en ese momento, estaba empezando mi tercer stings y él intentó pasarme por fuera realmente yendo muy agresivo en la frenada y cuando él dobló, pues prácticamente no había espacio para los dos y se da el contacto. Es una experiencia totalmente diferente a lo que puedes vivir en los entrenamientos, la verdad es que es una carrera que definitivamente voy a repetir en algún momento de mi vida, ojalá que pueda ser pronto y tengo muchas ganas de volverlo a hacer y de volverlo a hacer de gran manera como lo estábamos haciendo este fin de semana. Mandarles un saludar a toda la gente que nos estuvo apoyando durante las 24 horas, ahí a través de las redes sociales de Escudiría Telmex, muchas gracias por todo su apoyo y un saludo a toda la gente que que nos estuvo mandando buena vibra después de lamentable incidente.